Muy buenas chicos, soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Anime Fighting Simulator de Roblox Hoy chicos vamos a continuar de combates, pero no solo contra Broly, sino también voy a ir a luchar contra Kaido, ¿vale? El dragón de boss, porque, bueno, probaré suerte, si no me toca algo con uno, a ver si me toca con el otro Yo tengo esperanzas en que hoy me salga el Super Saiyan Legendario con Broly He hecho unos cuantos combates, ya sabéis que he conseguido dos de los poderes de Broly Que, bueno, si queréis ya los enseño ahora Pero lo que me interesa también es el tema de la transformación de Super Saiyan Legendario Porque te otorga un 45% de resistencia a los golpes, bueno, al daño en general Así que estaría genial y además visualmente queda guapísimo Por cierto chicos, bueno, no me veis porque hay mucha gente por aquí, un saludo muy grande a todos, cracks Pero tengo aquí el Kagune de Kaneki Y diréis, Mian, ¿tú no tenías el Kagune de Tatara? Sí, de hecho lo sigo teniendo, pero este Kagune es un... Es un accesorio de Roblox Que lo he encontrado hoy, estaba, no sé, ojeando la tienda a ver cositas diferentes Y me he encontrado con este Kagune que lo ha hecho un creador Y me ha gustado un montón, es que veis, ha hecho el Kagune de Kaneki totalmente Así que, bueno, me he quitado las alas, me he puesto esto Decidme en el comentario si os gusta, que lo lleve o que me vuelva a poner las alas Eso, no sé, quiero saber vuestra opinión Pero está muy chulo, en serio, está muy guapo, muy bien hecho Y bueno chicos, voy a coger, antes de hacer todo esto, unos cuantos campeones Tengo para 4, tengo 20.000 de Chikara Por cierto, también he estado upgradeando, como siempre, pues, ahí estoy en la Chikara Mi estadística, tengo 18 cuatillones totales Tengo la fuerza igual, he aumentado la durabilidad a 7,3 Y el chakra a 4,5 Así que, poco a poco chicos, la verdad que ahora cuesta bastante subir Pero, se intenta 5.000 es muy caro los campeones, ya lo sabéis Pero bueno, vamos a ver si nos sale algo guay Yami, que Yami no sé si es muy malo O que, no tengo ni idea de dónde está Aún me tengo que memorizar dónde está cada uno, digamos Yami, 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 vale Yami no me ha salido desde los azules, todavía no lo había visto Pero, tampoco es que me interese demasiado Creo yo, quiero ir, hombre Boros sería lo suyísimo, eh, está muy enfocado Al tema de la espada No me interesa, la verdad, está bien y tal, pero no me interesa No me había tocado todavía, eh, vamos a comprar El segundo, a ver que me sale, dime que me toca Algo otra vez All Might, que ya lo tengo Así que bueno, al menos lo venderé Pero, evidentemente, no me, no me sirve Tercero que abrimos, chicos Por cierto, 200.000 pocos se habla Uh, Sakura Ah, no, no sé, digo, uh, Sakura Sakura ya la tengo también y es malísima Bueno, a ver, malísima no Porque, sinceramente, me va muy bien para luchar contra el boss Porque es la única que te otorga vida De las que yo tengo al menos Volvemos a seguir comprando Me da para dos Porque como he vendido algunos Que no introduzo habitualmente Tú, tío, en serio Otra vez All Might, pero déjame en paz Vale, me da para otro Y si puedo, me sale otro repetido y lo vendo Me daría incluso para otro más Vamos a ver Uf, última Jotaro, Jotaro Que también lo tengo ya Creo que me da para otro, eh Vale, sí, chicos Ahora sí que sí El último que puedo abrir Por favor, dame Boros Dame Boros Hombre, si me lo quieres dar Que yo lo sé Kiyua Uy Kiyua No me suena No, no, no es bueno No es muy bueno, ¿verdad? Es de lo más malo Es malísimo Pero quiero ver cómo es La verdad Kiyua Mira, el pelo blanco La vamos a llamar Eh, 45% de velocidad Bueno Pues no está mal, eh Es que los ponen como malos y tal Pero sinceramente no están mal La verdad A mí, por ejemplo Sakura me salva la vida De hecho, literalmente Cuando lucho contra los bosses Y bueno, chicos Dicho todo esto Por cierto, ya sabéis que podéis apoyar estos vídeos Con un buen like si os gusta Suscribiros si todavía no lo estáis Y utilizar el código Mian en la tienda de Robux También acabo de Bueno, os aviso Que acaba de salir Mi accesorio Para este mes, digamos Y he hecho este sombrero En versión en blanco En versión fantasma Está bastante guapo Es algo que me pedía mucha gente Que pusiera algún color nuevo Así que ahí lo tenéis en la tienda Para el que lo quiera Voy a hacer un grupo Con 5 suscriptores Bueno, con 4 más Y nos vamos directamente A por Broly Primero Y luego ya pues a por Cairo Muy bien, chicos Ya me he tepeado A la dimensión número 2 Me he traído a un grupo Que he confeccionado Con suscriptores Me falta creo que uno Pero bueno, no pasa nada Lo haremos 3 Y ya está No pasa nada Vámonos directamente A por Broly Que ya está a puntito De comenzar Ojo Y se vienen chicos Los combatitos por favor Deseadme suerte en los comentarios Para conseguir algo guapo Hoy Ya sea con Broly Es muy loco Mira, tengo aquí Por cierto El de la Q Que ya no me acordaba El último de Broly Que conseguí ¡No! Me revienta Me revienta Me revienta Vale, vale Relax, relax Crack Me revienta 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 Yo soy un próximo de Broly Me revienta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, no pasa nada, hemos conseguido derrotarle Pero no me ha dado nada Y bueno, como siempre chicos, primer combatito Y después del primer combatito, pues continúo dándole A ver si tenemos suerte, y después de esto Pues no sé, yo que sé, haré 2, 3, 4 combates Contra Bruli, y luego nos iremos directamente A por caído ¡Oh, sí señor chicos! ¡No me lo puedo creer! ¡Por fin tío! ¡Por fin me lo acaba de dar! Vale, tercer combate que hago contra él, eh Tercer combate, y ahí lo tenéis Legendary Super Saiyan, sí señor tío Menos mal, eh, había que tener esperanza Chicos, había que tener esperanza Y yo la he tenido Vale chicos, por fin Me quito el traje Que de, a ver, el traje me gusta mucho Está muy chulo, pero Donde esté la transformación Que se quita el traje, vamos a ver Eh, transformación Voy a colocarlo en algún punto Lo tengo creo que en durabilidad ¿Es verdad? Sí En durabilidad Vale, pues voy a quitar El que tengo aquí de ¿Dónde está el otro? El, este El Biju Mode Vamos a limpiarlo Y voy a colocar el Legendary También en la B Donde yo lo tenía Madre mía Se viene chicos Se viene Mian En Super Saiyan Legendario No estáis preparados Para tanto Para, para, para Tanto cuerpo Mira esto ¡Ahí está! ¡Uy! No se me va la capucha No se me va la capucha Tío ¡Qué mal! Pensaba que se me iba la capucha Bueno, pues no se me va la capucha Queda un poco fegucho Con la capucha puesta Pero Ahí está chicos Transformación de Super Saiyan Legendario Eh, por fin Lo consigo Está muy guapa En serio O sea, me encanta Brutal Brutal Lástima eso Que no te haga como replace ¿No? No te quite Eh, pues si tienes un sombrero El sombrero que tengas Para colocarte el pelo Es que quedaría mucho mejor Sin la capucha Vale, se la voy a quitar en un momentito Y Ah, es que si se la quito Tengo que salir, tío Ah, no, no Creo que puedo resetear Vale, voy a intentar quitársela Ahora sí chicos He hecho un reset del personaje Eh, me he quitado la capucha Simplemente para que veamos bien El, el, mi personaje Al menos con el pelo, ¿vale? He quitado la capucha Me siento un poco Eh, extraño Sin mi capucha Pero Fijaos ahora Lo hermoso que queda Queda guapísimo Vale chicos Uh, vámonos a poner Kaido, eh Vamos a hacer también Un combatillo con Kaido Ni que sea Vale, ya que os lo he comentado Que lo haríamos Pues lo vamos a hacer A ver si de casualidad Me da algo No lo creo Pero bueno Se ve un poco raro también, ¿no? Un Super Saiyan Con 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 Kagune ¿Sabes? Es un tanto extraño Pero oye, mira Una mezcla No queda del todo mal Fijaos el pelo Qué guapo Cómo se ve todo Me encanta el aura En serio Está brutal Y ahora veis Y ahora veis la realidad Del asunto Y es que estoy calvo Para que Estoy calvo Para que se me pueda ver El pelo opuesto Porque si no Bueno, a ver Me podría haber dejado mi pelo Pero mira Te quitaste tu la capucha, ¿no? Sí, sí Me la he quitado yo Me pongo aquí la transformación Madre mía, papo Mira esto Mira esto Es que Es que mira este cuerpo De acero, chaval De acero o valirio Ahí estamos, crack Vale Primer combate Que hago contra el Bueno, primer combate Y único que vamos a hacer hoy Pero lo que os digo, ¿no? Después de conseguir El Super Saiyan legendario Oye, así probamos un poco El Super Saiyan Ahí está A ver si nos ayuda A defendernos un poquito más Y arreventamos A Caído Que por cierto Siempre me encanta verle Porque está muy guapo En serio Me encanta la animación que tiene Es, eh Muy chula Muy guapo el diseño Muy guapo la animación No sé quién decía Ah, no sé qué es mejor tal Yo qué queréis que os diga A mí me gusta muchísimo O sea, el que diga que esta animación O este diseño es feo Es que No sé Tiene los ojos cerrados Porque de verdad está muy guapo En serio Muy, muy top Lo que me acaba de pegar Caído Tranquilo, Fiera Tranquilo Y eso que estoy ya Con la nueva transformación, eh Muchísimo cuidado Porque nos hemos quedado ya solamente dos Hay un Eto aquí Y yo Y estamos bastante mal, eh Yo estoy muy tocado de vida Tengo Menos de la mitad ahora Porque he recuperado Pero es que estaba prácticamente muerto Madre mía Caído se nos está poniendo Vamos Duro, eh Por cierto No sé A qué nivel está Caído O sea, está en tier 1 Ah, tier 3 Claro Con razón Lo hemos cogido directamente ya en tier 3 ¿Sabes? Normal que no se esté reventando Oh Y acabamos de matar Bueno, no No lo hemos matado Casi lo teníamos, eh Se ha acabado el tiempo Pero bueno, ya sabéis que igualmente Cuenta a la hora de darte cosas Aunque se acabe el tiempo Pero no No nos ha dado nada Lástima Hemos luchado hoy como unos estratégicos campeones Yo estoy muy feliz Con mi Super Saiyan legendario Sinceramente Era lo que quería Ya lo sabíais Así que nada chicos De verdad Me ha encantado el videazo de hoy Espero que lo apoyéis con un buen like Suscribiros si todavía no lo estáis Utilizad el código Mian En la tienda de Robux Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo gigante Y hasta pronto Chao, chao ¡Suscríbete!